A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenos días, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión matutina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Willik Zaharkaya, en la Coordinación y Producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, mi queridísimo César Arteaga y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba RCR750, a través de nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato, comenzamos. Alex Zapp se reunió en secreto con la policía estadounidense para proporcionar información de inteligencia contra el régimen de Nicolás Maduro, antes de ser arrestado en Cabo Verde en 2020, según nuevos documentos judiciales a los que tuvo acceso la agencia AP. Se trata de documentos del juicio contra Bruce Begley, quien fue arrestado en 2019 y será sentenciado la próxima semana en el Tribunal Federal de Manhattan por dos cargos de lavado de dinero vinculados a casi 3 millones de dólares en pagos que recibió Zapp. En una solicitud de indulgencia, el abogado Begley argumentó que a su cliente se le dio, o se le dijo, que los pagos eran para ocultar pagos de abogados en Estados Unidos que acompañaban a Zapp a las reuniones con agentes estadounidenses en las que se le pidió y supuestamente proporcionó información de inteligencia sobre el régimen chavista. A propósito, un juez federal de Miami rechazó el miércoles un pedido del empresario colombiano Alex Zapp, acusado de lavado de cientos de millones de dólares, y ordenó que todas sus audiencias judiciales sean en persona en los tribunales. Zapp le había solicitado al juez Robert Escola que limitara la participación público y de la prensa en audiencias que hasta ahora se realizaban de manera virtual por Zoom, alegando que en algunas personas infringieron las leyes estadounidenses al tomar fotografías y videos durante una videoconferencia. En otras informaciones, la Audiencia Nacional de España aprobó la extradición a Estados Unidos del ex custodio de Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa, quien junto a su pareja, la ex tesorera nacional en Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, están acusados de integrar una trama de corrupción. El diario ABC informó que en un auto los magistrados de la sesión segunda de la Sala de lo Penal recogen que estos hechos constituyen delitos de asociación delictiva para cometer lavado de dinero y lavado de instrumentos monetarios. Estados Unidos reclama a Velásquez y Díaz por pertenecer a una trama de corrupción asociada al canje de divisas y al blanqueo de capitales junto a Raúl Gorín, dueño del canal de noticias venezolano Globovisión. En otras informaciones, en declaraciones para RCR, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a Venezuela y la extradición del empresario colombiano Alex Zapp a Estados Unidos es un campanazo para todo el régimen de Nicolás Maduro. A la Corte. Pero cotidianamente, y los que nos están escuchando en este momento, en Venezuela, ¿cuántos altercados no han tenido, por ejemplo, en un alcabala? ¿Cuántos altercados no han tenido o la justicia ha sido denegada para miles de víctimas, por ejemplo, en Venezuela, de feminicidio, por ejemplo, que no son atendidos de ninguna manera y olvidados por el Estado? Lo que sucede con el atropello de las OLP, por ejemplo, de las FAES, que también se recoge en el informe de Michelle Bachelet. Así que lo que es precisamente nuestro principal interés es que haya independencia en la justicia, pero en definitiva, justicia. Y de nuestra parte, toda la colaboración necesaria y posible para llevar adelante la investigación, colaboración, entre otras cosas. Y aquí, y ojo, y ahí la postura del mismísimo Maduro debe ser un campanazo para lo que están alrededor de él. Debe ser un campanazo para lo que están hoy soportando a ese régimen que todavía en este momento, a esta hora, está cometiendo atropellos y delitos de lesa humanidad, Andrés. Hacía referencia a Teresli, una defensora de derechos humanos, que está siendo perseguida o pretendida ser acallada. Porque uno de los principales objetivos de estos regímenes, y digo estos regímenes porque evidentemente Venezuela, a lo que hemos luchado, enfrentado y buscado, y luchado por nuestra democracia, pero también Nicaragua, y lo que pasó recientemente, es acallar a la disidencia, es invisibilizar las luchas de los venezolanos, pero también de los grupos vulnerables, o cómo fue la masacre de los pemones en el sur del Estado. Entonces, de nuevo, independencia es parte de lo que estamos buscando y sobre todo, y debo insistir en esto, en este programa especial como lo catalogaste, Andrés, el campanazo a los que están en torno. ¿Qué dice hoy, por ejemplo, Vladimir Padrino de la Corte Penal Internacional? ¿Qué dice la Fuerza Armada? ¿Qué dicen los que ya hoy están presos para tratar de simular justicia por la venida del fiscal que lo hicieron de manera previa cuando hay una cadena de mando, cuando hay sistematicidad en los atropellos, en la tortura? En ese sentido, Guaidó afirmó que la siderúrgica del Orinoco o Sidor rendían beneficios a la nación venezolana por encima de los 700 millones de dólares al año cuando estaba en manos de empresas privadas. Manejo de recursos, pero eso no solamente de cara a lo que estamos viendo hoy, de cara a 20 o 30 años, que ha sido una tragedia. Es la verdad. ¿Cómo funcionaba Sidor cuando estaba en manos de privados, por ejemplo? Sí. Rendía beneficios a la nación por encima de 700 millones de dólares al año. Y lo sé bien porque también lo estudiamos cuando denunciamos la corrupción en las empresas básicas una vez la secuestró la dictadura. Eso lo llevaron a cero, lo llevaron a no solamente a generar pérdidas, sino a destruir ese valioso activo de nuestro país. Como lo hicieron recientemente, lo último que hicieron fue en la dictadura vender una refinería en Dominicana, que la remataron básicamente. Y por eso es muy importante lo que estamos diciendo de la protección de los activos y la diferencia. Cuando la dictadura pretende relativizar lo que han hecho durante 20 años con la firmeza que hemos demostrado en atender, en estos casos, nuestro compromiso, no solamente de transparencia y de lucha, hay que dar clara una marcada diferencia con el país que queremos, con el país que tenemos que construir, porque de nuevo, hablar de democracia también es hablar de transparencia, rendición de cuentas y contrapesos. Eso tiene que ser parte de nuestra lucha esencialmente. Entretanto, la misión de observación de la Unión Europea para los comicios de Venezuela el próximo 21 de noviembre estarán integradas por nueve eurodiputados. Según las fuentes, viajarán Iván García de Blanca, Javil López y María Manuel Leitao Márquez. El grupo de socialistas y demócratas de Renovar Europa estarán Isaacún Bilbao, Jordi Cañas Ciudadanos y Soraya Rodríguez de Ciudadanos. Por los verdes se sumarán Jordi Soledt, Esquerra de República de Cataluña. De identidad y democracia estará George Mayer. Por el grupo de izquierda Idoía Villanueva de Podemos. A propósito, Rafael Dochao, diplomático y jefe de la misión de la Unión Europea en Venezuela, aseguró que las misiones de observación del bloque comunitario son las mejores del mundo. Además, indicó que su amplia experiencia en procesos comerciales en distintos países, lo confirman. Y además, agregó que el próximo 21 de noviembre habrá entre 120 y 130 observadores de altísimo nivel, gente muy profesional y, por tanto, el término de profesionalidad es lo más importante, dijo Dochao durante una entrevista en Unión Radio. Además, destacó que el informe global de la misión electoral tendrá dos etapas. La primera, dos dosis después de las elecciones con las primeras conclusiones. Y la segunda, se presentará dos meses después con el informe final. Por su parte, rectores del CNE sostuvieron este miércoles un encuentro con Vladimir Padrino López y funcionarios del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de cara a las megas elecciones del 21 de noviembre. El presidente del CNE, Pedro Calzadilla, aseguró que el cronograma electoral presenta 86% de cumplimiento de actividades, por lo cual estimó que todo avanza con normalidad. Muy buena participación. La campaña electoral está en pleno desarrollo. Enorme participación y entusiasmo está asignado esta campaña electoral, dijo. Por lo tanto, la ONG Espacio Público informó este miércoles que el periodista de Armando.info, Roberto Deniz, está siendo hostigado por redes sociales por quinta vez en lo que va de año. La organización mostró imágenes del hostigamiento que ha recibido el periodista. Roberto Deniz es un periodista venezolano que ha publicado diversas investigaciones sobre Alex Zapp, empresario colombiano señalado de ser presunto testaferro de Nicolás Maduro. Entre tanto, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF y autoridades de Venezuela rehabilitaron un barco hospital y dos ambulancias fulviales para ayudar a las poblaciones indígenas a acceder a servicios de salud, nutrición y agua, informó este miércoles la Agencia de la ONU, para que niños, niñas y adolescentes y familias en poblaciones indígenas remotas acendan o accedan a servicios de salud, nutrición, agua segura y protección. UNICEF trabajó en coordinación o trabajó en coordinación con autoridades regionales y nacionales para rehabilitar dos ambulancias fluviales en un barco hospital. Además, detalló la agencia militar en Twitter. Dicha agencia multilateral hizo este llamado a través de Twitter, aunque no especificó cuáles son las comunidades indígenas beneficiadas y explica que el proyecto incluye a una sala de partos consultorio de ginecología, área de inmunización y oficina de registros, entre otras especialidades. En otras noticias, resultados del diagnóstico educativo de Venezuela 2021 estudió, diseñado y desarrollado por el Centro de Innovación Educativa para la Extensión Social de la UCAT, arrojaron cifras alarmantes sobre el estado actual de la educación en el país, desde las cifras insuficientes de la infraestructura, seguridad y a limitación en los planteles hasta el aumento de deserción en los últimos tres años, tanto de estudiantes en 1.2 millones como los profesores en 160.000 por temas de migración o carencias en el hogar. Según explicó Eduardo Cantera, director del Centro de Innovación de la Investigación, se realizó ante la ausencia de datos oficiales sobre el tema del gobierno, realizó la última consulta nacional por la calidad educativa en 2014, por lo que la UCAT se propuso caracterizar la situación de la educación venezolana con el fin de arrojar los indicadores o esos dichos indicadores necesarios para la creación de políticas que atiendan la crisis educacional. Y en materia de COVID en Venezuela, registró este miércoles 990 nuevos contagios de COVID-19, de los cuales 989 fueron de por transmisión comunitaria y un caso importado. Freddy Ñañez, vocero de la Administración de Nicolás Maduro, precisó que en su balance diario que también se contabilizaron 11 fallecidos por causas asociadas al virus para llegar a 4.996 en total. Asimismo, indicó que en Falcón fue la mayor parte que presentó este virus de coronavirus en contagio de 8 de sus 25 municipios, siendo los más afectados Miranda con 83, Caruana con 54, Píritu con 21, Colina 13 y el municipio de Falcón con 7. Pasando al clima en Venezuela, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, informó que para este jueves se mantiene la estabilidad atmosférica en gran parte del país. El organismo señaló que prevén que se originen precipitaciones dispersas en áreas del Zulia, Mérida, sur de Amazonas y el Ezequivo. Igualmente, descartan o no descartan lluvias dispersas en Miranda y la zona insular. Y con esta información del clima en Venezuela, pasamos a materia económica. La sexta petare, la semana 44, se ubicó en 127.20 o 28.30 dólares por ocho productos de la canasta alimentaria. El economista e integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas, OVF, Ángel Alvarado, informó que hubo una variación en los precios en bolívares de 4.48%, mientras que en divisas fue de 100.53%. Un cartón de huevos tuvo precio de 16.40, un kilo de harina de maíz costó 5.50 y un kilo de queso blanco se ubicó en 18. No obstante, un kilo de carne de res valió 31.50, un kilo de café tuvo el precio de 28 y un kilo de arroz costó 4.80 bolívares digitales. Además, un litro de aceite marcaba 17 y un kilo de azúcar tenía un valor de 6. El Observatorio Venezolano de Finanzas informó que la inflación mensual para el mes de octubre fue de 8.1%, la interanual se situó en 1.258% y la acumulada de 576.3%. En ese sentido, indicó que el rubro que mostró mayor variación fue el esparciamiento con 19.2%, seguido de la educación con 11.8% debido al regreso a clases presenciales y le sigue al transporte con 11.3% y las bebidas alcohólicas en 10.5%. Y con esta información destacada en la parte económica, nos vamos a un corte publicitario, pero enseguida regresamos con más de su informe RCR. Usted escucha, informe RCR, por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Moisés Naim, en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim, desde Washington. Conéctese a RCR.tv. También nos puede seguir por arroba Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa, cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Informe RCR. El compacto informativo de esta hora. Solo por RCR 750 AM. En Internacionales, el Secretario General de las Naciones Unidas ha venido expresando su preocupación frente a la situación en Nicaragua. Tras las elecciones en ese país, el líder global pide liberar a los presos políticos y proteger los derechos humanos. Y más información con nuestros colegas de La Voz de América. Eso no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato. El presidente Daniel Ortega mantiene sus insultos e improperios contra los 7 candidatos opositores detenidos antes de las elecciones. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció por medio de su vocero las condiciones en las que se encuentran al menos 159 presos políticos, reportados hasta finales de octubre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El secretario general sigue profundamente preocupado por la detención arbitraria de varios candidatos o precandidatos presidenciales, líderes sociales, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas. Y esas detenciones se realizaron en condiciones que no cumplen con los mínimos estándares internacionales o derechos humanos. Estefán Duyaric, vocero del secretario general, reiteró la petición de Guterres a Ortega. El secretario general insta a las autoridades de Nicaragua a liberar a estas personas de inmediato y respetar plenamente las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de los países, incluidas aquellas en relación a la libertad de expresión, reunión pacífica y libertad de asociación. Llamados que se mantienen al margen de reconocer o no la legitimidad de esta elección en Nicaragua, explicó Duyaric en respuesta a la voz de América. No nos corresponde a nosotros decir si son legítimas o no. Dejamos que los estados miembros expresen sus propias opiniones. Aún así, el secretario general insiste al gobierno de Nicaragua que permita la entrada al país de los miembros de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para ayudar a las autoridades a cumplir los acuerdos internacionales de los que son parte. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Y con esta información internacional pasamos a materia deportiva. 21 indiscutibles despacharon las águilas del Zulia este miércoles para reencontrarse con la victoria, apelando a domicilio 15-3 a los Tigres de Aragua. Los zulianos madrugaron al abridor bengalí Logan Durán con seis anotaciones en el primero y segundo inning y posteriormente maniataron cualquier esperanza del local con un racimo de seis carreras en la cuarta entrada. En otras noticias deportivas, Malik Mon fue el héroe en la victoria de los Ángeles Lakers sobre los Miami Heat 120-117 en un partido que se decidió en la prórroga, que no contó con los lesionados LeBron James y el de Jimmy Boulter. Se retiró tras el primer cuarto con problemas en un tobillo. Mon metió cinco de los ocho puntos de los Lakers en la prórroga para cerrar una gran velada con 27 puntos, 10 de 13 en tiros, 6 rebotes y 3 asistencias saliendo desde el banquillo. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM Sintonía